buenas noches amigos bienvenidos otra vez a mi canal de youtube espero que estén bien espero que hayan tenido una semana espectacular porque habrá tenido más o menos empezamos otra vez con el maratón, no sé si decirle como es si es maratón de Batman pero vamos a darle como las 5 y después hay que dividir la gente la semana, así que vamos para allá, y para cuá, y para cuá, y para allá, y para cuá, ¿para dónde era? para el avapoy, quien quiera ¿cuántos son? son 1, 2, 3 ya sé cómo me lo va a echar, me lo voy a echar así eh, no me ha visto el de clase, ¿no? pues, no tienes a nadie, wey no tienes a nadie ay, si, ay, si me los cargué me van a, para, para, ah, ok esto dice que viene por acá ay, si abre ay, si abre aquí ¿qué? ok falleció vamos, lo mataron me quedan transformando no, no, no eh, eso está ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué no lo vi antes? Por teleno. Aquí no hay nada. Ah, sí creo que hay que analizar, no. Resultado de la papaya, pero no hay nada. Vamos a decirle aquí. Yo creo que hay que salir. No, espérate, espérate, porque te estás yendo solo. Voy a probar, saliendo. No, espérate, espérate. Ahí está. Ahí está. Ahí está el rastro todavía. Vamos, vamos pues. Todavía. Aquí, aquí, aquí. Por acá. Aquí está. Ah, se le metica esto, tontera. Cual era nada. Ah, ok, ok, ok. Por avarri, por avarri. Por avarri, por avarri. Arriba, arriba, arriba. Si, si Joker nos manda su novia para decirnos que vi, queremos el túnel, respiramos, si Joker nos dice que matemos al murciélago, matamos al murciélago Bien, esto tiene par No puede verme, sé que me lo puede explorar Ahí, 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 no, a ese Ah, ah, bueno No, 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 a ver, a ver Va, a ver Ahí, ahí, a vos, a vos, a vos se tiene que cargar más de tu y cuantos vale esto está encerrado está encerrado uy venga va a ser por acá esta es la otra ahí está 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 la otra Que la cachenga, que la cachenga Son Bendigo mamá Subí Ahora nos está muerecito Semejante Desgraciado Sin la arma nos está nada madre Déjame averiguar en paz ¿Algún otro desgraciado? ¿No? No No, no, no Creo que no Entra por el derecho No Questa es la otra, esta otra Questa es la otra Questa es la otra Questa es la otra Questa es la otra No veo a tirar esta otra Eh, perdón, perdón, perdón Espérate Se me armaba Me acordaba Ay, si Jeje El La chinchofan No No me acuerdo de la batería Vamos a ver por aquí, no veo nada Vamos a ver aquí Si hay algo que mentira, ahí está Vamos Vamos a ver Ya he visto esa película ¿Qué le da miedo? ¿Miedo? Si, miedo Es evidente que hay algo Algo que le ha convertido en lo que es ahora Y si Y si me da demasiado miedo acordarme Me duele demasiado Entonces yo puedo ayudarle ¿Cómo llamas a alguien que no ha logrado resolver tres cuartas partes de mis atentados? ¿Un Batman? Creo, creo yo, sí, aquí está Espérate No Gracias a Dios Creía que ibas a encontrarlo ante horas ¿Cómo le va a encontrar? Esa es la gente bruto Venga ¿Qué más que me tiene ocupado? Uy Venga, 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 venga Venga ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡¿Qué pasa esto contra tu maldito cráneo?! ¡Gol! Este es el desgraciador que me ha fregatado los cojones. Hay maldición. Toma, maldición. Por igualado. Y este es nuevo. Ok. Ok. Queda el aval. Vaya, aquí no puedo entrar. Ah, como no. Espera, yo no quería entrar. Espérate. Veo una cosa por acá. Escondida. No te me hagas parar. Aquí. Se retrasó un poco, pero... Espera, ahí vamos. Ya saben de mí, ya saben que voy a mi cojo. Ahora voy a recoger esto. Vamos a ver. De Victor Sass. Sesión número uno. El paciente se llama Victor Sass y se le diagnosticó como clínicamente perturbado tras matar al menos a 20 mujeres en el área de Gotham. No, me molesté. O sea, las indefensas. Dado que esta es nuestra primera sesión, vamos a dedicar un tiempo a conocernos mejor. Me hace falta conocernos, señorita Cassidy. Todo es insignificante. ¿No cree que esa es una visión muy negativa de la vida, Victor? Sin duda habrá leído. Sí, así es. Aquí pone que viene de una familia alineada, que sus padres murieron y que perdió todo el dinero en el juego. ¿Puña? Nada de eso importa. ¿Por qué siempre dice eso, Victor? Porque lo único que importa es la muesca. ¿La muesca? Si se refiere a las muescas en sus... Pues claro que me refiero a mis muescas. Y tengo un hueco para su muesca. ¿Piere perdón? La muesca es la... Según lo que vi de Kofan, de la serie, son las que se hace así, ¿no? Que... Que cada vez que mata alguien, se hace una reya. Así me acuerdo que era. Pero está bien, está bien, está bien. No, espérate. Voy a hacer una cosa. ¡Abrina! ¡Te voy a dar una paliza de muerte! ¡Abrina! ¡Te voy a abrir un agujero en el... ¡¿Estás bien, tío?! ¡Abrina! 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 ¡Me equivoqué! ¡Ouye, cuánto! No disparo esa discusión. Arriba, arriba, abajo, 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 arriba Ok, vamos por acá, vamos por acá No se puede Entonces vamos por acá Creo que voy a salir de algún lugar Ahora sí, por acá Ok, hay más que me va a disparar por un poco Vamos a ir por acá Aquí no se puede Me imagino que tiene que haber algo aquí Ahí está Aquí no Aquí no creo que haga algo Sube el espejito mágico No 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 Al revés, al revés Por acá Lo siento, lo siento No, no lo conseguí No 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 que dijo no son buenas obviamente pero la voy así es así que pasan buenas noches nos vemos en el siguiente capítulo que ya casi viene y chao